No soy un loco, ni un iluminado, por eso me lancé de un cuarto piso y sigo vivo, porque tengo un don. ¿Tú quién eres? Porque desde que desperté, lo único que no me resulta desconocido eres tú. Tú eres parte de la suerte. Si una vez yo pudiera llegar a gritar de frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca, y morirme allí después. Y si entonces temblaras por mí, y llorarás al verme sufrir, Ay, sin dudar, tu vida entera dará, como yo la doy por ti. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces, puede ser mi salvación. Y si supieras la locura que llevo, que no se te ocurriera, y me mata pura, no existieras. Y qué más da, mira que al final, lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser tu héroe, y si pudiera ser tu Dios, Escoge a mí en el hospital para encontrarte con el amor de su vida. No sé, 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 no sé. Es la primera vez que te veo reír. Déjame te quemarte. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Quiero cariciarte una vez más. Mira que al final, lo que importa es que te quiero. Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios hoy Y salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación, quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios hoy Porque salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación, quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser mi salvación Gracias por ver el video.